Sergio está cumpliendo funciones de Ministro de Economía. A ver, perdón la autorreferencia, me tocó ser Ministro de Economía de la Argentina y en una situación donde no teníamos, teníamos tal vez los buitres, pero estaba Cristina de Presidenta de la Nación en aquel momento, y un poder económico concentrado, etcétera, etcétera, pero hoy la situación es muy comprometida porque él incluso en el acto de hoy, Sergio, hacía referencia a la pandemia, a la guerra, a la sequía, al fondo monetario, claro, son condicionamientos muy fuertes, Sergio está afrontando esto con muchísima responsabilidad y ahora expresa que lo que hay que hacer es continuar ampliando derechos, me parece que esta es una fórmula que tiene en su ADN la ampliación de los derechos, la mejora distributiva, que lo tiene a pesar de todos estos condicionamientos que no nos vamos a rendir ni nos van a vencer por más presiones que haya.